Aproximadamente mil competidores había, porque, como les decía, hay escuelas que presentaban hasta 100 competidores en distintas categorías, muchas modalidades, así como funcionaban las áreas de combate y de formas donde nos movíamos nosotros, estaban la jable y el ring para lo que era full contact, en el caso mío participé en un contacto liviano, pero estaba en full contact, que era de knockout, o de lucha en cabla, king boxing también en esas áreas. Ariel, con respecto a los chicos, disculpa, con respecto a los chicos, hubo una particularidad porque les tocó también combate con chicos mayores, que eso es mucho más alto de su estatura. Sí, sí, incluso tuvimos un problema que justamente trabajaban como es en sparting y, bueno, en el caso de las arenas quedó sin poder participar en su área, y inmediatamente lo colocaron en un área donde había competidores de mayor peso, mayor tamaño, e incluso había un cinturón negro dentro de estos niños, que es mucho más avanzado, el cinturón azul está a dos cinturones de diferencia. Y sin embargo, quedó en segundo lugar en esa competición. Sí, la verdad, fue todo un desafío. Y en el caso de Mileno también, en una de las competiciones que fue en Formas, estuvo a un punto de quedar campeón. Fue subcampeón, pero fue un solo punto. ¿Ariel, la liga tiene distintas fechas o es un evento único? En este caso, mundial es un evento único. Tiene otras competencias a nivel nacional, incluso en el norte, suelen hacer en Salta, en Tucumán, otras competencias, pero a nivel nacional. O sea, a nivel internacional es esta. Y existen profesores que integran también la liga, un profesor de taekwondo que organiza junto al Uyama, que es la Unión Internacional de Artistas Marciales Americanos, organizan otro mundial que se suele alterar entre Argentina y Brasil. Este año fue Brasil, así que impensable para nosotros. Bueno, ese es el otro mundial que hay y el otro es el turmobrino, ¿no? Yo te preguntaba, fuera de la conferencia, ¿qué equiparación haces con el mundial que participaron los chicos del Kung Fu, a la cual también le fue muy bien, que fue prácticamente en una fecha? ¿Es un nivel similar a Ariel lo que ustedes hicieron? Sí, sí. Es decir, son los dos mundiales, ¿no? Aparte del Uyama, que se adaptan entre Brasil y Argentina, los dos mundiales clásicos, digamos, de Buenos Aires, que es el de Esteban Echegarri y el de Moreno, que participaron muy bien los chicos de Kung Fu. Ariel, recién hablaba de que es un estilo de vida, háblanos un poquito de eso, con respecto a los chicos, ¿no? Bien, nosotros siempre hacemos la diferencia, ¿no? Con lo que es un deporte de contacto, con todo el valor que el deporte de contacto tiene, ¿no? Como el hipoxin, el boxeo, el muay thai. En este caso, es una forma de vida, tratar de ir madurando, ¿no? Sobre todo en los niños, en los adolescentes, su seguridad interior, ¿eh? Que se sientan personas seguras, también en este tiempo de tanta inseguridad. Madurar su autoestima, de ellos al desarrollar estas habilidades, se van cada vez más reafirmando, ¿no? Su personalidad, sentirse seguros en sus movimientos, y la filosofía de vida, que es la mejor pelea, es la que evito. Es decir, en la casa, en frente a una agresión, se necesitan dos personas o más para pelear, ¿sí? Si una se niega el enfrentamiento, no existe pelea. La idea es pacífica. En caso que no me quede opción, tenga que defender mi vida, ¿sí? Mi integridad o la de otra persona, ahí sí tengo las habilidades como para hacerse el camino, de convertir nuestro cuerpo en un arma. Más allá de que tenemos algunas armas clásicas y tradicionales, como son el nunchaku, que en realidad son herramientas que el pueblo de Kinobo usaba como forma de defensa cuando era atacado por un samuray, bueno. Usamos también el machete cañero, que es argentino, el propio nuestro, ¿no? En lugar de un sable coreano, porque por ahí es de difícil alcance, entonces. Y el bastón, esas son las armas. Pero sin embargo, la idea es construir nuestro cuerpo, ¿sí? Y como un arma que sirva para defenderse.